versión corta y antigua del Trisagio a la Santísima Trinidad. Es la oración que se hace al iniciar, el día, la semana, el mes y el año suplicando a Dios misericordia en todas nuestras tribulaciones. Esta oración también ha sido usada desde tiempos inmemoriales para aplacar fenómenos naturales, hambrunas, pestes y guerras. Oremos juntos y encomendemos este nuevo inicio a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Origen del Trisagio, este sagrado cántico no reconoce su principio en el fervor humano. El mismo Dios fue el que se lo inspiró al profeta Isaías por medio de las voces de los espíritus angélicos con que alaban la gloria de su Hacedor. En la escuela de estos fue donde le aprendió un niño, milagrosamente arrebatado al cielo, y vuelto a la tierra como otro Pablo. Las circunstancias del suceso siéndonos sumamente interesantes, no debemos ignorarlas refieren los historiadores, que por los años de Cristo 447, imperando en el oriente teodosio el joven, se experimentó un terremoto, casi universal y tan violento, que por su duración, y espantosos efectos, se hizo el más notable de cuánto sucedieron. Hasta hubo meses de continuo movimiento que causaron indecibles estragos en los edificios más soberbios de Constantinopla, y en toda la célebre muralla del queroseno. La tierra se abrió en varias partes, y sepultó en sus senos ciudades enteras, las fuentes se secaron, y se descubrieron otras más abundantes, árboles desde los cerros nuevos en las llanuras, y con cavidades profundas, las que antes hablan sido mentarías inaccesible. El mar arrojó peces de grande magnitud, las bahías quedaron secas sus nave, y las aguas pasaron a inundar a las tierras secas. En este caso tan extremo pareció prudente recurso desamparar las poblaciones así de joles habitantes de Constantinopla con el emperador Teodosio. Pulchería su hermana, san propio patriarca a la sazón de aquella iglesia, y todo el clero junto en un lugar llamando al clero para ver si enderezaban al cielo sus clamores, y votos pidiendo socorro, cuando un temblor entre ocho y nueve. De la mañana, se sacudió la tierra con tanta vehemencia, que por poco, no llevó los mismos efectos del diluvio universal, al susto sucedió la admiración. Un niño de tierna edad fue llevado por los aires, siendo testigos oculares todos los acampados, basta perderse de vista. Después de un largo espacio, restituido y la tierra del mismo modo que había subido al cielo, refirió en pretenda del patriarca, del emperador, y de toda la multitud asombrada, que el coro angélico había oído cantar a los ángeles este concierto santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, tened misericordia de nosotros. Y cuya visión se había mandado poner en su noticia, diciendo Gloria había dejado San Proclo y el emperador pasando a gozar eternamente la gloria. Oída esta relación ordenaron de acuerdo, que todos entonasen en público este sagrado cántico, con la que inmediatamente cesó el terremoto, y quedó quieta toda la tierra. De aquí nació el uso del trisagio, prescribiéndole el cuarto concilio de Calcedonia, como un formulario a todos los fieles para invocar a la Santísima Trinidad en los tiempos calamitosos y funestos. De aquí, el haber interesado la atención de los prelados de la Iglesia apoyando su práctica con tantas indulgencias. Y gracias, de aquí, el haberle puesto en método, y reimpreso tantas veces, siempre con universal aceptación de todos, como un escudo invencible para defenderse de la ira de Dios en los temblores. Con su uso tenemos también nosotros derecho a esperar los mismos efectos, pues somos amenazados de los mismos males que desterró en su origen. Iniciamos. A la Santísima Trinidad. Bendita sea la Santa, e individua Trinidad, ahora y siempre, y por todos los siglos de los siglos. Amén. Abrid, Señor mis labios, y mi voz pronunciará vuestra alabanza. Dios mío, mi defensa te encomiendo. Señora mi socorro vende presto. Gloria sea dada al Padre, gloria al Eterno Hijo, gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Acto de Contricción Amorosísimo Dios, Trino, y Uno, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, en quien creo, en quien espero, a quien amo con todo mi corazón, cuerpo y alma, sentidos y potencias, por ser vos mi Padre, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno, y digno de ser amado sobre todas las cosas. Me pesa, Trinidad Santísima, me pesa Trinidad Misericordiosísima, me pesa Trinidad Amabilísima, de haberos ofendido, sólo por ser quien sois, propongo, y os doy palabra de nunca más ofenderos, morir antes que pecar, espero en vuestra suma bondad y misericordia infinita, me habéis de perdonar todos mis pecados, y me daréis gracia para perseverar en un verdadero amor, y cordialísima devoción de vuestra siempre amabilísima Trinidad. Amén. Himno Ya se aparta el sol ardiente, y así o luz perene unida, infunde un amor constante, en nuestras almas rendidas, en la noche te alabamos, te adoramos en el día, por lo que esperamos verte en la mansión infinita. Al Padre, al Hijo, y a ti Espíritu que das vida, ahora y siempre se tributen alabanzas infinitas. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de vuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y librarnos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Antífona, ti Dios Padre Ingénito, a ti Hijo Unigénito, a ti Espíritu Santo Paráclito, Santa Individua Trinidad, de todo corazón te confesamos, alabamos y bendecimos. A ti se de la gloria por ahí o es siglos de los siglos. Bendigamos ahí Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcemosle en todos los siglos. Oración, Señor Dios, uno y trino, dadnos continuamente vuestra gracia, vuestra caridad y la comunicación de vos, para que en tiempo y eternidad os amemos y glorifiquemos, Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una Deidad, por todos los siglos de los siglos. Amén. Gozos. Dios. Uno, y trino, a quien tanto, arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Gozate, amable Deidad de tu incomprensible esencia, y de que por tu clemencia perdones nuestra maldad. Por esta benignidad en místico dulce canto, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Oh, inefable Trinidad, bien sumo, eterno, increado, al hombre comunicado. Por exceso de bondad, y por qué en la eternidad en tu ser te gozas tanto, ángeles y serafines, dicen, Santo, Santo, Santo. Gozate, pues tu luz pura, con ser tan esclarecida, no llega a ser comprendida por alguna criatura. Por eso al ver tu hermosura, consagrado horror, y espanto, ángeles y serafines dicen, Santo, Santo, Santo. Eres todopoderoso, sabio inmenso, criador, justo, remunerador, bueno, misericordioso, en tus santos, prodigioso has sido, y eres, por tanto, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Gozate, de que en tu ser todo es sumo, todo igual que perfección desigual en ti no puede caber, llegando esto a conocer, el trisagio sacrosanto, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Aunque ciega nuestra fe, se aventaja a la razón, pues con la revelación, iluminada se ve, enigma es todo lo que ahora vemos, entre tanto, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Fiada nuestra esperanza en tu promesa divina, hacia la patria camina con segura confianza. Entre tanto que esto alcanza, con el más meliflo canto, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Tu suma amable bondad nuestro corazón inflama, derivándose esta llama de tu inmensa caridad, amad, pues hombres, amad a quien por amarlo tanto, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Sea ya nuestro consuelo el trisagio, que Isaías con suaves melodías, oyó cantar en el cielo, donde con ferviente anhelo, por dar al infierno espanto. Ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Bendita sea la santa e individua Trinidad que todas las cosas cría, y gobierna ahora y siempre, y por infinitos sigos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo con el Espíritu Santo, alabémosle, y ensalcemosle en todos los siglos. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, que te donaste de revelar a tus siervos en la confesión de la verdadera fe, la gloria de tu eterna Trinidad y de que adoras en la unidad en tu augusta majestad, te rogamos Señor, que por la firmeza de esa misma te nos veamos siempre libres de todas las adversidades y peligros. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendita y alabada sea la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo el Santísimo Sacramento del altar, y la preciosísima concepción de María Santísima Señora nuestra, concebida sin mancha de pecado original en el primer instante de su ser natural. Ofrecimiento. Rogamoste, Señor, por el estado de la Santa Iglesia, y prelados de ella, por la exaltación de la fe católica, estirpación de las herejías, paz y concordia entre los príncipes cristianos, conversión de todos los infieles, herejes sismáticos, ateos y pecadores, por los agonizantes, navegantes y caminantes, por las benditas almas del purgatorio, y demás piadosos fines de nuestra Santa Madre Iglesia. Amén. Dios de eterna majestad increado. Omnipotente, inmenso sabio, clemente y de infinita bondad. Creo en vuestra Trinidad un solo Dios verdadero, y con la misma fe quiero tributaros mil honores, a pesar de los errores de Sabelio, hereje fiero.